¡Borra adictos! Ahora me encuentro con el bling bling incluido porque estamos en Los Capos del Género y me encuentro ahora con Brigitte Sosa, nuestra guapa, hermosa presentadora, ahora forma parte del canal de Durán. ¿Qué tal el proyecto de hoy, Los Capos del Género? Ya el esceno se dio, por fin. Por fin se dio, estaba un poquito nerviosa, o sea, los nervios de punta, pero contenta de que todo ya ha salido bien. Todavía hay una que otra falencia, pero no importa, en el proceso uno va arreglando esas cosas, pero contenta, feliz de que por fin ya estrenamos y todos los martes de 4 o 5 vamos a estrenar Los Capos del Género. ¿Llenó sus expectativas el programa el día de hoy? Yo creo que sí, porque mira, estuvieron conectados más de 25 mensajes, tengo en WhatsApp, de números desconocidos. Hubo un ganador de la gorra de Flow Jumping, entonces creo yo que cumplimos la expectativa aquí en Durán. Para comenzar. Como para comenzar estuvimos recontra, que bien, creo yo, creo yo que tuvimos... ¿Qué tal te pareció el programa el día de hoy, el estreno? Excelente, muy fluido, súper, súper bueno.